Qué lindo tenerte acá, Laura Yanela. ¿Cómo andás, Lau? Ay, con ganas de verlas. La verdad, me encanta y estrenando yo el estudio desde las cámaras. Ah, bien. Así que muy contenta. Escuchándolas también, venía escuchándolas. Bueno, perfecto. Ahí entonces, nuestra oyenta columnista. Sí, oyenta columnista y también soy una consumidora de redes sociales que simplemente viene acá a traer algunas, como siempre digo, algunas cuestiones que me saltan alarmas o me digo, uy, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Nos hace reflexionar, Laura, respecto al consumo de redes y a dónde nos llevan. A dónde nos llevan y desde la idea esta. No soy una especialista, no soy alguien que es simplemente una comunicadora que además consume de redes. Bueno, simplemente una comunicadora. Una licenciada de comunicación. No te metí en el trabajo. No, no, pero lo que quítelo, escuchá, me entraste en la tesis, te recibiste. Claro, no, por favor, súbase, vamos, vamos. Sí, pero a lo que voy, hay mucha gente también ahora que además desde el periodismo, pero si no de distintos análisis, hay también comunicadores, investigadores que obviamente tienen otras miradas, otro contenido, investigación también teórica sobre el impacto de las redes sociales que está teniendo en las vidas personales y en la vida en sociedad, diría. Y esta vez, no sé si hicieron la tarea de bajarse TikTok. No, no, no. Acá somos una generación, yo también, vamos a hablar de una generación de las analógicas que nos cuestan ciertas redes sociales. Y siempre traigo TikTok porque además a mí me preocupa en alguna forma porque es una de las redes sociales, es la red social donde habitan los más jóvenes y adolescentes y en donde van pasando un montón de cuestiones que van teniendo impacto también en la vida, en la forma de relacionarse y en la vida social. Y cada vez veo más cosas que me sorprenden. Una de ellas fue en las últimas semanas. Mucho TikTok, estoy escuchando algo, no sé si eso está saliendo al aire, alguna fritura. Ah, soy yo, soy yo con el celular de interferencia en el año 1990. Tremendo. Bueno, ¿qué hablan de los nuevos trabajos? Bueno, venimos, ¿no? Con una crisis, obviamente, en términos de laboral, desocupación, todo lo que sabemos, pero también una crisis mundial, diría, del concepto de trabajo, que es lo que tomamos por trabajo y donde también las nuevas generaciones entienden de otra forma la relación del trabajo. Y eso está mucho en cuestionamiento. Hay muchos, van a encontrar un montón de, por ejemplo, en TikTok, de sugerencias de streamers que hablan sobre la facilidad que vos desde tu casa, incluso desde tu cama, podés apenas apretando algunas cosas o haciendo alguna tareita muy simple, ganar plata muy fácil y, no sé, entrando a distintas aplicaciones que ofrecen trabajo. No sé si les han aparecido también publicidades de eso. A mí, de hecho, en YouTube cuando te aparece la publicidad de esto, conseguir un trabajo muy fácil, hay un montón. Trabajar desde tu casa. Ganar no sé cuánta plata, no sé dos horas. Eso, ganar plata fácil, ganar desde tu casa, sin necesidad de moverte, de forma virtual. Y esta cuestión un poco de, hay algunos valores que ahí se transmiten del acceso fácil a un trabajo, la guita fácil. Lo rápido. Lo rápido. Digo, dos o tres muy rápidos. A mí me encantaría, te digo. Vamos a ser realistas. Pero no es real. ¿Quién no lo estaría? Pero es real, no sé. Bueno, hay un montón de aristas como para hablar. Por ejemplo, hay algunos que te recomiendan muchas aplicaciones, que hay o muchas apps de distintos trabajos. Desde, por ejemplo, que no tengo ni idea, Netflix. A ver, ¿de qué puedo trabajar? Netflix. Netflix. Paga, supuestamente, unos 50 dólares por hora para que vos mires series y películas y des tus opiniones. Pero ese es nuestro trabajo, Laura Yanila. Lo hacemos gratis. Podría ser. Pero no siendo gratis. Empecemos a cobrar, chicos. De eso lo hacemos nosotras todo el tiempo. Después, por ejemplo, hay otro que se llama Atapol, que te pagan por rellenar encuestas. Ah, no me preocupes. Otra que se llama iSay, otra aplicación que te pagan por dar tu opinión en distintas apps. Vieron que las apps también tienen opiniones y califican con esos cuatro puntos, no sé cuánto. Me embole. Te pagan. O sea, ahí también empezamos a ver cómo todo es pago, ¿no? Que cómo influye. Ahora hay uno de esos trabajos que hay mucha viralización y van a encontrar un montón, sobre todo en TikTok, en todas las redes sociales, pero sobre todo en TikTok, que es bastante particular. Vamos a ver un primer video, Facu, que te pido, que es el video que habla de esto de la venta. Yo le puse una venta, ¿no? En términos de decir, bueno, una chica que te propone y de qué se trata. Se ofrece para. Novia virtual. A ver. A ver. Eres mujer. ¿Cuéntas con un buen celular, buen internet y tiempo libre? Te cuento que puedes empezar a generar ingresos sin ningún tipo de inversión desde tu casa, con solo tres horas al día. Solo debes asesorarte para empezar en el mundo del stream. Con nuestra agencia lograrás obtener toda la información necesaria para empezar a generar ingresos de forma rápida. Solo depende del tiempo y esfuerzo que le pongas a tu trabajo. Así que si sientes tener lo necesario para empezar, escríbeme. Bueno. Se ofrece. ¿Qué les parece? Tienes que tener tres horas libres. Todo berreta, todo berreta. Si estás sin trabajar y sos joven, ponele, y estás en tu casa y estás buscando trabajo y no encontrás, porque la realidad es que hay bastante desocupación y poco oferta laboral para algunas generaciones, hay bastante de esto de la novia virtual. Cuando entrás a los comentarios, los comentarios son cómo hago, cómo puedo acceder. Y yo en realidad a esto también le presté atención porque escuché a una periodista en un programa de radio que contaba que tuvo, que le llegó de repente a través de un mensaje en Instagram, una persona que le proponía que en realidad era una agencia. Porque hay muchas agencias que en realidad vos tenés que hacer este trabajo a través de una agencia. Hay una agencia, una de las conocidas, que se llama Fem Agencia, que de hecho la chica está en TikTok, y que te va contando un montón de cuestiones sobre cómo es ser esto de novia virtual. Novia virtual es que vos tenés, tenés que tener un celular o una computadora. ¿Pero qué hace? Por ejemplo, no sé. Tenés un novio virtual que es una persona que quiere que vos le hagas de... No, para que me digas así, hola, hola, eh... ¿Subir una foto? No, no, de ser como tipo, hola, este puchurrito, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Sí? Es ser eso, es ser un acompañante. A ver, estamos hablando, es ser un acompañante de una persona que por ahí está del otro lado del mundo. O sea, sos más que una novia virtual, una habladora por celular. A ver, por eso, estamos acá ahora en el mundo de lo virtual, no de lo real. Y vamos a decir algo, uno podría decirlo tranquilamente, puede ser como una, digamos que una score o una trabajadora sexual, profesión de antaño. Que, bueno, es que tiene que ver con eso. Pero lo que pasa es que uno lo hace a través de la virtualidad y tal vez cubrís la necesidad de otra persona de sentirse que está en una relación, pero es pago, porque por hora cobras una cantidad de dinero. Hay muchas... Damas de compañía se llaman. O una dama de compañía. Y acá el punto, mi punto, no es poner en cuestión ético moralmente el trabajo que elija esta persona, sino, bueno, todas las preguntas que traen alrededor de lo que está pasando en esto, de esta facilidad del trabajo, de que en su mayoría apuntan a gente muy joven, que por ahí, viste, uno tiene que tener como una cierta claridad sobre los límites, hasta dónde. Sí, a mí me da la duda de si llamarlo trabajo. Diría que es un ingreso, un ingresito que se te sumó ahí, pero no sé hasta qué punto es algo que te puede sostener económicamente, ¿no? Si realmente vos trabajás para vivir. Vamos a ver, Facu, si podemos por ahí poner... Pongo otro videíto que habla un poco qué hay que hacer para ser novia virtual. Es largo, pero pongamos, si quieren, bien el principio y podemos también hacer un picadito de saltearlo, porque la chica habla durante cuatro minutos y explica de qué se trata esto. A ver. Uso desde la distancia. En este vídeo te voy a desvelar todo lo que necesitas saber para ganar dinero y trabajar como novia virtual. Lo primero de todo, ¿qué significa ser una novia virtual? Para que lo entiendas fácilmente, una novia virtual no significa necesariamente tener una relación amorosa con alguien a través de Internet. Se trata de ofrecer compañía, conversación y, en ciertos casos, asesoramiento o apoyo emocional a personas que están dispuestas a pagar por este servicio. Yo estoy en el horno, chica. Yo no gano un peso, pero ni un peso. Bueno, porque hay que dedicarse. Hay mucho. Van a encontrar también algunos tutoriales de cómo hacer en TikTok que te dicen, bueno, chicas, a ver, no sean vagas. Si vos querés ganar plata, no podés hacerlo de vez en cuando. Tenés que, por ejemplo, ponerte unas horas y decir, una de estas cuatro horas tengo estas tantas personas de las que soy novia virtual, de las que los acompaño, de las que los hablo y demás. Esto es lo que estábamos viendo. No era por el videito de esta chica recomendando, pero si ustedes googlean, es un tutorial que hay en YouTube, que dura, este sí dura como más de seis minutos. Escuchábamos la voz y es una voz de inteligencia artificial, pero que arranca también diciendo, tenés ganas de trabajar fácil desde tu casa y desde la comodidad. Y ahí te empieza a contar, podés hacer una novia virtual. ¿Cómo llaman estos tipos que le pagás para que salgan con vos? Sugar Daddy. No, ese es el que te mantiene. Ese es el que te mantiene. El mayor con plata. No, 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 no. El shigoló. El shigoló. El shigoló. Una cosa así. Es que sí. Pero virtual todo. Estamos hablando desde la virtualidad. Y después, esto abre otras aristas y otros capítulos. Hoy solo me dedico a tipos de trabajo, pero en lo que tiene que ver con tipos de relaciones amorosas, también está lo del sugar daddy. Buscan en TikTok. Va a haber muchas chicas contando que son sugar daddy. ¿No es legal eso? ¿Es legal? Es una relación entre dos personas que tienen un intercambio financiero, pero el sugar daddy lo que tiene es que no solamente es virtual, es muchas veces, o sea, es físico, presencial. El problema, cuando vos empezás a ver en TikTok, ciertas fotos de hombres mayores con niñas, chicas que 20 años o no sabés la edad que tienen. ¿Qué es esto? Para mostrarles. Fuera. Vamos a ver muy rápidamente, si quieren, dos páginas web de estas agencias. Dale. Que son, una es noviavirtual.com. Y si no, la otra también, por ejemplo, que se llama Firteo, Fir, ay, esperen que me salga, Firleteo Online. Ajá, entonces, vos entras y son esas agencias donde te explican cómo podés ingresar, porque obviamente es a través de una agencia, cómo inscribirte y hay todo un tutorial de cómo ser una buena novia virtual. Vamos a ver la página, a ver si podemos, para chumear alguna de estas páginas, la página web, una novia virtual, cualquiera de las dos. No sé si tenemos acceso. Ahí está, miren. Pará, pero la hora, ¿100 qué? 100 dólares. ¿Qué? 100 dólares. Digo, la agencia también de esa edad. Debe obtener un porcentaje. Obviamente, un porcentaje. Pero, entonces, dice, trabaja desde cualquier parte del mundo, retira tus ganancias a tu cuenta bancaria o PayPal, solo contactos virtuales. Debes tener al menos 18 años. No hay número máximo de novios virtuales. Si vamos bajando un poco, habilidades y requisitos, cómo son los pagos. Y directamente ahí, quiero ganar dinero como novia virtual, haces clic y te escribís. Hay otra página que no importa, no la vemos, que hay varias de estas agencias. No es la única. Si también googlean en internet, pongan cómo ser novia virtual, hay un montón de recomendaciones. Vamos a tener que hacer trabajo de campo. 200 dólares. Ahí está la otra. Ahora, acá. Chicos, es peligrosísimo. Yo pudo de todo. Yo pudo de todo. Yo no le creo nada. Para mí siempre te van a cagar. Pero, gente, o sea, yo lo que planteo es creer o no creer, esto está pasando. Claro. Y hay personas que se dedican a esto. Vamos a ver un último video, que es esta chica que tiene una agencia que se llama Fem Agencia, que la verdad que vos buscas en TikTok, está como bastante, con muchos seguidores. Y, insisto, yo entré a los comentarios. Yo meto estafa virtualmente, David. Bueno, ¿cuáles son los límites? Entonces, ella ahí hace muchas recomendaciones. Uno de esos videos, vamos a ver solamente una partícita desde el inicio, habla de esto, de cuáles son los riesgos, por ejemplo, que podés correr y ella te advierte. A ver. Si sos novia virtual o estás pensando serlo, tenés que estar preparada para ciertos riesgos, que hoy te voy a contar cuáles son. Yo no sé si ustedes sabían, pero todas las plataformas de este tipo tienen bloqueo de imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el usuario intenta grabar la pantalla a vos, la aplicación te va a dar un aviso. Pero no solo te va a dar un aviso de que el usuario está intentando hacerlo, sino que además va a bloquear instantáneamente la pantalla. Lo cual quiere decir que la pantalla se va a volver negra para el usuario. Y cuando el usuario quiera reproducir eso que supuestamente grabó, va a salir negra. Entonces, no va a tomar registro de esa interacción. Tampoco se puede hacer captura de pantalla. Pero, ¿qué pasa con los usuarios que utilizan por disminuir riesgos? Puede ser que también puedan pedir, ¿no? Este novio virtual, algún sexting, ¿no? O que muestres algo, qué sé yo. Y cómo cuidarte. Pero de estas hay varias. El punto es cuáles son los peligros, ¿no? Y sobre todo si estas recomendaciones se hacen cada vez más populares entre, a mí lo que más me preocupa es una chica joven, en una jovencita, ¿cuáles son las herramientas que tienen para poder, no sé, manejarse con gente desconocida que le paga dinero por esto? Insisto, ser novia virtual. Yo pienso que en todos los casos que te ofrecen dinero es porque alguien ahí está ganando más que vos, que vas a hacer ese trabajo, que es lo que pasa con las bitcoins, con el escaneo de ojos. Se dicen, hace clic acá, hace clic acá, vos te doy un dólar, pero con esos clics se llevan no sé cuántas ganancias. Totalmente. Pensar eso en general. Y para ir cerrando, y ustedes también mencionaron esto, que tiene que ver con los Sugar Daddy, que es otra de, si podría decirse, es más, yo encontré algunos contenidos que lo llaman las profesiones virtuales nuevas, profesionales virtuales. Esto del Sugar Daddy que, decíamos, ya pasa al plano de la presencialidad, que es que, bueno, que vos tenés un Sugar Daddy, porque es una persona, generalmente son muy jovencitas, con personas mayores, que tienen dinero, y vos, es como sería el esco, ¿no? Sí. La persona esta de compañía, donde, bueno, hay mucho TikTok y video de chicas con consumos de marcas top, de que se fueron a comprar cosas, porque el Sugar Daddy les dio la plata, o incluso videos que se muestran. Para hablar también de los riesgos, saben que Argentina está entre los países donde más hay Sugar Daddy, según la aplicación que se llama My Sugar Daddy, entre ellos también está la Ciudad de Buenos Aires, está Lima, Santiago de Chile, Ciudad de México y Bogotá. En México también es muy común, y de hecho, la policía cibernética de México hace poco emitió unos alertas y algunas recomendaciones para no caer en fraudes, porque también lo que pasa mucho es la improvisación de las personas, o de los pocos elementos para cuidarse de quién está del otro lado, cosas como, advertencias como, que cuando las escuchás, cuando las lees, vos decís, refleja un poco en qué momento y en qué mundo estamos, ¿no? Antes de, por ejemplo, una de las advertencias, antes de comprometerse con alguien en este tipo de relación, se recomienda investigar a fondo su identidad y sus antecedentes, quién es esa persona. Mantener la privacidad de la información personal y financiera. Observar cualquier señal de advertencia. Evitar comprometerse en una relación financiera sin tener una comprensión clara de quién es la persona. Evitar reuniones en lugares privados o desconocidos durante las primeras citas. O sea, uno podría decir que las recomendaciones serían algo como hasta... Obvio. Obvio. Pero no, claramente no. Porque si una agencia de seguridad tiene que emitir este alerta, quiere decir que está habiendo cada vez más algunos problemas que tienen que ver con la seguridad individual de las personas que se ofrecen a eso. Mi punto es para que sigamos pensando desde ambos lados, ¿no? Desde qué le estamos ofreciendo como sociedad o qué le está ofreciendo como sociedad a los jóvenes, a la juventud, sobre todo a las mujeres. Y por otro lado, qué necesidad del lado de quien lo consume, ¿no? Yo me pongo a pensar la necesidad de tener una novia virtual, una persona a distancia que vos pagás pero que te mantiene como una cercanía y te hace sentir que estás en compañía. Sí, los dos puntos. El tema de la soledad, la alienación de la virtualidad y por otro lado que siempre está en todo lo que traes la guita, ¿no? Como buscando ahí generar plata fácil. Y lo último, como siempre, me parece que está bueno que nos metamos en el TikTok, chicas, acá, a ver si para la próxima clase ingresan. Pero nada, esto lo digo como personas adultas, personas que tal vez tienen hijas, tienen hijos en adolescencia o más chicos, hay que prestar mucha atención a esto porque ahí sí que se están como armando cuestiones que impactan en la sociedad y impactan en la vida real. No solo quedan como en esto de es cierto o no es cierto. Sí, hay algo que ahí que está pasando. Lau, sumamente interesante lo que trajiste en el día de hoy. Lo pueden después revivir todo esto, volver a escuchar para seguir reflexionando ahí en el canal de Spotify de FM en Tránsito y también en el canal de YouTube. Muchas gracias, Lau. No, muchas gracias a ustedes. Me quedo a escuchar. Quédate, quédate. Paso acá Laura Yanela por el aire en tránsito.